bienvenidos a otra entrega de mi canal de youtube estamos en anti restaurant y esto llega a ustedes gracias a imac este producto para el crecimiento del cabello evita la caída te pone bellísimo además de todo te lo hidrata pero sobre todo es 100% orgánico y natural esta joven que ya ustedes saben quién es que la van a ver a continuación es bella es talentosa espera lo da todo y además de eso es muy natural y está en uno de sus mejores momentos y para mí es un placer tenerla en jessica pereira amores a la jessica saluda verónica batista jessica yo nada más decía yo nunca voy a ir bueno ya no voy a ir a un sin tabú porque que yo voy a decir que si era dulce pero cuando tú me llamaste yo dije no me importa lo que me pregunte jessica jessica y punto gracias mi amor por invitar a ti muñeca estás bellísima y gracias hicieron un cambio de luz yosuari queriendo empoderarse de mí me tiene si me transformó me siento como cómoda pero es un poquito arriesgado sí pero me gusta me gusta en ti yo también ok voy a empezar por preguntas que sé que ha respondido enfocarte que ha respondido en otros medios pero vamos a hacer un rica porque acuérdate que en esta hora tenemos como un pedacito de muchas cosas que han pasado contigo y prometo decirte la verdad y nada más que la verdad cuando te quieres que has cogido oh my god pocos yo también voy a la verdad somos mujeres serias sí me pellizcaste maldita wow oye la vuelta mami jordan cuente lo la verdad y nada más que la verdad está loca está loca porque está loca yo no nunca mira al principio yo pensaba que su problema conmigo era así como sonido no por algún comentario los dueños del circo pero yo dije todos hablábamos de ella no sólo lo dueño del circo sino todos los programas entonces bueno dije bueno también está loca fuma hace de todo bueno está loca mira que ella me caía bien antes y luego en una entrevista en una plataforma dijo di que mencionó que el difunto de la santa que llegó a compartir conmigo jamás yo nunca compartido yo ni siquiera sabía que esa muchacha tenía una relación con el hermano del difunto me entiendes que de hecho ya llegó a decir que él estaba vivo sí pero eso es una historia que eso es mentira entonces yo me enteré que ella sí estaba con él pero casi hace como cinco meses y fue alguien que me lo contó yo ni sabía para nada para nada entonces como la veo delirando y como desvariando no sé yo pienso que ya lo que esté loca si te la encuentras en la calle de nuevo y no te separa un carro si me la encuentro en la calle de nuevo y no te separa un vehículo ni nada te la encontraste de frente bueno jessica que si tú me vas a dar yo te voy a responder yo voy a tratar de evitar siempre pero ñoca yo no soy yo he tratado de mantener yo respiro yo quiero ser una verónica de paz quiero no quiero dar show y eso tengo un niño tengo una imagen que cuidar pero si no vamos a danos vamos al mambo es que yo creo que puede llegar un momento en que te sacan tanto de quicio que te bloqueas depende pueden sacar lo peor de ti con ese tipo de provocación absurda y como borracha y como en la calle no creo ok no creo angel hoy enfocarte tú no estabas él hizo una entrevista al win incorporan a él y él básicamente sigue con su misma visión que él entre comillas por lo que entendí llamó ignorantes como que con la ignorancia no se puede y por ahí se fue no lo he visto la entrevista sí sí ahorita mismo yo sé que tú estabas trabajando pero yo te daré un rica básicamente fue cortecito que salió él sí insistiendo en que se sintió agredido que no había necesidad de eso tú tú nos comentaste la otra la inoportunidad en jessica en punto que fue como una church y la church sale a la luz tú sientes que él aprovechó la oportunidad por supuesto porque si yo voy si yo decido hacer una entrevista contigo yo no puedo salir mañana ofendida que tú violaste mi integridad que tú me esforzaste hay gente que tú te hacen una pregunta y tú responde algo que no debías responder y dice no que el entrevistador que me pasó recuerdo entonces nosotros enfocarte tú has consumido el programa es agresivo es agresivo te tratamos temas personales te tratamos temas laborales al menos que tú digas no me hables de este tema exactamente entonces desde antes de entrar a en vivo veníamos relajando con eso yo pensaba que su acento era puro relajo de hecho en la entrevista se veía y él también nos dio uno que otro insultico a mí lo único que no me gustó es que se agarrara de la religión y la gente yo todos los días publico un versículo y yo aunque me vea de que sádica en mi trabajo yo no soy así y que una gente que también hacen de muerte que que te o sea que te agarré a todos sus seguidores entonces yo entiendo que él hacer un podcast con su hermano de una forma que se notaba totalmente ofendido es como condicionando a la gente a que él está dolido y a que nos ataquen específicamente a moisés y a mí y yo dije no está bien ni siquiera llamarnos ignorantes que no somos profesionales o sea yo no me lo encontré bien no me lo le pedí disculpas sí claro y fueron honestas porque si yo te hago sentir mal yo tengo que pedirte disculpas pero fueron disculpas no aceptados exacto yo se lo dije de hecho le dije si una persona te pide disculpas tú tienes que aceptar la no no porque no de corazón ni siquiera sino por educación y no contrarrestar la disculpa con pero fallaste voy con cosas reales porque podemos ser honestas ok jeremy trabaja en jessica en punto ajá que enséñamelo porque me hablan de jeremy 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 no yo lo yo lo vi ah ok y yo si pero mi amor me hace su vida ya en fogarate y en todos lados y jeremy yo quien es jeremy te explico por qué de jeremy mamá míralo acá así claro él fue una oportunidad ojo aclaro esto por si acaso esto es un podcast de debate profundo y la idea es liberar y contar y hablar porque yo no tengo la verdad absoluta ni tú tampoco tienes la verdad absoluta yo tengo mi versión tú tienes tu versión jeremy tiene su versión todos los que están en fogarate son míos de verdad sí moisés es mi hermano a luigny yo le tengo mucha admiración y hemos hablado por whatsapp nos tenemos un cariño y un respeto jenny es mi hermana o sea en el sentido de que no mejores amigas pero la que todos hablan excelente de ti sí trabajé con ella y yo creo que con la que más química de las féminas y senda extremos fue ella y siempre lo respeta o sea hablo esto contigo también siempre hubo un respeto y un cariño de que cuando yo te digo algo no es de que me cae mal esta no jamás pero cuando yo contrato a jeremy jeremy si me dice mana me sentí un poquito mal cuando fui porque quisieron que quisieron que yo dijera soy gay cuando o no lo soy pero yo no estaba en su entrevista verdad creo que no no eran ellos fueron dos o tres si era moisés lapiri pero te cuento por lo que me dijo ya eso es mucho antes de ingles ya que pasa que jeremy es de piña jeremy tiene fueguillo como tú lo ves para contestar pero fue un poquito atacado es lo que tú dices tú no entiendes porque también dijiste ese comentario que de repente llevar a personas tan sensibles jóvenes que no estaban acostumbrados a cierto fuego pudieran manejarlo como cuando van los muchachos del show de carlos a jessica en punto yo sé con qué tipo de talento estoy bregana dilene a dilene tú no la puedes acabar dilene es una niña que la ama que la quieren que el día que usted la enfrenta te van a comer viva me entendiste sí carlos durán es un niño que lo ama al pueblo que tú sabes que si tú le entras a carlos te va a entrar y creo que el jeremy que mencionas creo que también porque debatimos unos temas con carlos durán de de su programa y él de hecho quien iba a poner de cabeza en el tiempo que se ausentó lo tienen de cabeza exacto entonces entiendo que muy querido sientas que a lo mejor ustedes son aunque sea fogarate más agresivo de lo que les gustaría que fueran mira yo particularmente primero evalúo el invitado si detrás de cámara tú estás en pura chercha y si yo veo que tú me da como que yo sí porque en ya en ese caso conmigo también lo que pasa que la gente se centra en que hay que abusaron de él pero él me decía cosas a mí también entonces si yo si tú me lo me lo responde para atrás yo voy a entender que hay carta blanca verdad en cuanto a los invitados una vez fue richard todos le cayeron encima y en ese momento no era que richard era santo de mi devoción no tenemos de que una amistad de que de salir y compartir pero siempre hemos hablado y siempre me acababa y a pesar de que me acababa yo fui la única que abogué por él porque entendí que lo estaban atacando a mí no me gusta que se ataque el invitado pero cuando va a engel él va tipo como que soy jovial soy pura chercha no sé que me vendió a eso y él seguía la secuencia entonces si yo te sigo la secuencia aquí yo no puedo salir entonces ofendida lo que estábamos haciendo fuera del aire chercha y de repente aquí soy la más digna imposible porque no puedo tener dos caras si tú ves como el ambiente conmigo y afuera ya tú viene como preparada mentalmente de cómo tú vas a tratar la entrevista conmigo y al pedirle disculpa tú sientes que cerraste ese capítulo y ya está bien y yo no hice la piel de corazón con Ana sentimientos encontrados a ver como lo explico hoy Ana llama el show a Jessica en punto y yo siempre he sido pro mujer tengas o no tengas razón trato de ponerme en tus zapatos antes de y yo me lleno un poco de odio tú te diste cuenta que como oh maldita te quiero dar galletas y después hago yoga respira y se me pasa cuando Ana llama yo le digo coño mana fuera de relajo porque ella empezó como defendiéndole un chino a musicólogos sí siempre pero un poquito lo defiende la llamada y dice mira porque entonces yo no sé por qué él lo hizo pero nada él tendrá su cosita y ella fue como en ese mood con respecto a la entrevista que él dio diciendo que él había recibido un millón de pesos de ella por haberse aportado bien una semana ah yo no vi eso yo sí vi lo de la jipeta pero yo no vi ah ya entendí por qué el tema hoy dije que de vaca muerta lo juro soy Verónica en la entrevista soy la pollina de Verónica que bastante lucha le dio a Alex me encanta ok todo viene por ahí ella llama actívate con los famosos estamos al aire en vivo y yo aprovecho y le digo como coño por más que sea mira ay no es que no hay un hombre que se vaya a ver con un centavo mío ahí voy vamos a debatir pero vamos primero por el punto sí es el papá de tus hijos te gusta el tigre cae en malas no importa te gustó estaba en malas y te dio tu maldita gana no de darle un millón de darle cinco pero porque se portó una semana bien ahí voy aunque todavía haya sido así ¿por qué decirlo? porque eso lo hacen los hombres mujercita porque en un momento determinado quizá porque las relaciones hay situaciones que van y vienen cuando yo sacaba buenas calificaciones mi papá me daba me premiaba me daba dinero siendo chiquitica quizás si Ana en algún momento se portó bien con él él le daba algún obsequio y quizás si él se portó bien pues ella quería hacer lo mismo digo yo ¿por qué? yo le pudo haber dado un millón diez exacto ¿por qué decirlo? porque es mujercita para mí es mujercita el hecho mira cuando pasó que ustedes me llamaron también de la supuesta foto si existió la foto no entiendo por qué él la conserva yo no pero fue él que me la pidió lo digo lo sostengo lo mantengo y lo retengo en dado caso de que haya sido yo hipotético caso y vuelvo y digo hipotético caso y lo vuelvo y lo pone hipotético caso porque ni te acuerdas sí no yo sí me acuerdo yo es para que no para aclarar de que no le pedí la foto como un hombre anda haciendo de que mira fulana esto mira esto estamos en el 2024 eso fue en el 2015 por ahí esos premios Q hace 10 años sí y en Pocaraté me dijeron la publico y yo no no porque yo no pedí esa foto ellos la tienen ojalá y la saquen no me importa pero para mí ese hombre no tiene valor él se quiere vender como como que sí como que de los urbanos habla muy bien pero él se ha expresado con palabras muy feas de mí simplemente porque en los dueños del circo siempre era tema ¿qué dijo? que yo era cuero que yo era prepago que yo no sirvo es un término muy fuerte sí muchísimas cosas entonces no entendía por qué porque yo una vez revelé algo bueno Paula y yo de que él andaba en una guagua prestada por un tema que había en el guión en los dueños del circo de hecho tenía la prueba pero no era necesario simplemente se debatió el tema musicólogo y se dijo a partir de ahí él empezó a hablar muy mal de mí y que me parece muy extraño porque él enamoraba a Paola siendo la ex mujer de un amigo de él Paola Cristal sí entonces Paola veía como él hablaba mal de mí y llegó a discutir con una persona ¿por qué él habla así de Verónica si Verónica ni lo conoce cuando él me enamora a mí sabiendo que no puede enamorarme ¿me entiende? entonces ahí yo digo por eso es que tengo mucha base para decir que es mujercita el año pasado yo cumplí año estaba en una discoteca él tenía una presentación y él se dedicó su tiempo de su presentación para felicitarme y decir que yo lo acababa que yo esto que yo lo otro no me ofendió directamente porque había mucha gente pero sí fue como sí sabía que era para ti no, él me mencionó él me felicitó y me dijo cosas que su vida no fue algo muy feo pero sí era como puya como indirectas que no le vi la necesidad y no sé si él tiene un tema conmigo pero probablemente yo le guste y se enamoré así ¿no? y también siento que Ana desde el principio cuando entramos a Fogarate que hubo una reunión ella guardaba un sentimiento conmigo no tengo idea ¿por qué? puede ser eso mismo no tengo idea entonces a veces yo digo si tú no quieres que te digan no digas ¿puedo cuestionarte? sí ¿por qué usted le mandó la foto por día en a él cuando él la pidió? porque él me dijo hazte una foto conmigo y tú tienes que hacer lo que él diga amor yo estaba empezando yo era un modelito musicólogo que era súper gordo súper feo súper todo es como que es que yo soy muy es como que cualquiera que ya está tu marido que está ahí me diga me manda esa foto por día no se la voy a mandar por teléfono no yo no se la voy a mandar obviamente y te agarro galletas para pollinas maricón pero que el ejemplo no iba bueno la pollina va al piso si tu marido que es tu marido hoy en día yo te conozco estamos en los medios tú me dices él me dice mándame una foto por día obviamente ya yo sé cuál es su segunda intención por eso te digo porque la mandaste mi amor porque porque eras una culo cagada niña y la mandaste sí quizá en él y él me dijo que no tenía teléfono en la mano yo no le vi teléfono para mí él estaba tan desbaratado que ni teléfono tenía y yo pensé te lo juro pero la mandaste perra que Jessica si yo te enseño como con quien yo estaba o sea no yo se la mandé sanamente a mí hay personas que me han dicho escríbeme un 10 o mándame esto lección aprendida sí qué significa eso que la próxima sea presidente y yo no era famosa no importa o sea qué voy yo a pensar si yo no era famosa pero pudiera vamos a ponernos de los dos lados pudiera yo pensar Ana puede ser que él esté desbaratadito pero usted mandó la foto pero no solo desbaratado olvídate del dinero es que el músico él estaba bueno para mi gusto él no es bonito está bien pero vamos a ser justas vamos a ser justas pudiera ella tener una quiquilla porque dice está desbaratada pero la mandaste para que yo creo que él no estaba ni con ella ah ya y de hecho yo ahora yo he aprendido bastante con toda la piñada que he cogido pero para mí no es algo del otro mundo que una modelo que me entregue una estatuilla a mí no recuerdo si en ese momento tú y yo me diga mándame una foto porque tú estás haciendo una carrera él estaba comenzando hay personas que le gusta grabar esos momentos eso fue lo que yo pensé si hubiese sido en la calle es distinto pero fue en un evento ok pero te lo te lo lancé porque eso deja un aprendizaje si claro por supuesto además de ese aprendizaje que contar amor y que no uno aprenda los golpes si con los años lo que pasa es que uno va callando y va dejando todo pasar si Ana tuviera otra pareja Pedro una pareja X y esa pareja te enamora se lo digo porque ella trabaja conmigo y lo menos que yo quiero el problema ¿te enamoró el ex de ella? ¿cuál es ese? no me acuerdo que tenía un nombre el que se yo que es Maní Dubái Maní ¿no? algo así sí Dubái Maní pero sé que le mando un mensaje a alguien el sim y los tengo ahí ¿hasta ahí? ¿te mandó? no los dientes él se negó yo nunca ¿te mandó dientes? sí por supuesto entonces yo sí lo publiqué ¿sabe por qué? yo lo publiqué porque él posteó algo de mí abrió el diente él lo había borrado es estúpido él había borrado era la conversación ¿me entiendes? se quedó como que era grabado entonces yo no vio los códigos lo que pasa es que en ese momento yo se lo dije a Ana porque yo no sé porque ella siempre se va como por el lado de marido yo nunca le tiraba a nadie por el lado de marido y en ese momento él me publicó entonces yo dije ah pues vamos a darle vamos a publicarte que yo sí tengo los mensajes ¿no trabajabas en Fogérate cuando eso? ¿no? ¿tabas en los dueños del circo? no en los dueños del circo y nunca dije nada y nunca dije nada y nunca dije nada que ella cuando ustedes entraron tenía su cosita cositas acumuladas si tú supieras la gente que me escribe y yo no digo nada yo estoy de acuerdo contigo pero yo soy yo soy muy si tú me buscas tú me vas a encontrar porque si jodes vas a encontrarla entonces si tú quieres quedarme hacerme quedar de ridícula ¿Edward te escribió? no jamás nunca yo nunca he visto ni siquiera el instagram de Edward será bloqueada que me tiene fui yo no, no, no para nada y de hecho no porque tú estás aquí pero yo nunca he escuchado comentarios de él con nadie del medio gracias y mira que yo estoy te estoy diciendo que vengo de la cuna no, 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 no te lo diría tampoco porque yo voy a dañar familia a mí no me gusta dañar familia estás loca y tú sabes que yo creo que ya fuera relajo todo el mundo tiene lo que se merece acuérdate bien lo que te voy a decir y si una mujer tiene un hombre que la hace sufrir de una manera u otra ella busca una relación tóxica y hace una codependencia emocional tú tienes lo que buscas sí no es que te lo merezcas tienes lo que buscas sí, un patrón ok estuviste en directo al show hace un tiempo te traigo directo al show porque muchas cositas pasan con Wilson que entiendo que él ha sido bien arriesgado de crear cosas nuevas le tira para adelante con todo porque lo bueno hay que resaltarlo además de las cosas hace dos años creo que dabas esos viajes para allá venías jueves y viernes tu experiencia primero con él te saca del aire te bota estando en vivo ¿cierto? te saca del programa estando en uno en vivo ¿fue así? no, yo renuncié ¿por qué en vivo? porque él quería reclamarme algo que debió hacerlo privado y me molestó más que en producción tenían un contenido de eso y aparte de que la información era falsa entonces yo le dije y recuerdo como vine a mi papá le permito yo que me llame la atención delante de nadie y me paré y me fui y no se lo permití él sigue hablando que no y se quedó así sí, se quedó así duramos dos o tres meses yo estuve un poco molesta pero la amistad después de ahí surgió mejor dos años más tarde él saca el directo de show fin de semana un proyecto muy interesante creo que al principio eran cinco mujeres ¿verdad? cinco y la pita de hecho yo fui la maestra de ceremonia sí, total ¿qué sientes de ese proyecto? ¿qué entiendes que pueda pasar? ¿le das la razón a Amelia con un comentario ¿qué hizo? dame tu opinión como parandulera directo del show fin de semana ¿está todavía? sí no, está la jaula ¿la jaula tampoco? no, salió de Digital 15 pero ellos ellos van a grabar sí, en YouTube sí de Digital 15 salió desde el principio yo vi las mujeres muy bellas de hecho yo ni me imaginaba que iban a explotar tanto y no sé cuando vi que que la actitud de Sandra cuando vi que entró Amelia que el primer día Amelia le dijo a Ana Carolina que coma plátano yo dije eso no va a durar mucho es que yo casi no consumo directo el show fin de semana pero yo sí sé que los los productos que Wilson lanza son buenos porque él le pone mucho empeño de hecho el día ahora con Vique la jaula y eso que ahí está mi amiguito mi silao mi hermano que me encanta lo veo muy bien lo veo muy bien hay que ver como la gente lo acepta porque primer programa que es de hay gay trans o sea una mezcla hay que ver la aceptación pero ¿por qué crees que sale del aire quitándolo de telemicro? ok el ego de las mujeres en su momento de directo al show el que te hable del ego mira que ahí estaba Sandra Ana Ana Amelia Amelia DJ Mariposa Génesis y Corijuela Génesis le dicen la muda o sea no hablaba mala Génesis es buena lo que pasa que no es parándula exacto pero entonces no encajaba en el estilo de parándula de la agresiva exacto porque yo no sé nada de ella ni como profesional yo te digo lo que dicen en las redes entonces Ana Carolina acababa de iniciar enfogar a T ella misma dice que ella no sabía hacer nada de eso y entonces Ana Carolina entró como con un resentimiento de tanto machacado que le han dado en la farándula Amelia es muy líder o histriónica exactamente entonces Amelia siente que donde Amelia sabe que ella va a los números donde quiera que vaya y Sandra hizo una transición rápida entonces ya yo ahí sabía que iba a haber un problema porque las dos dan números entonces DJ Mariposa nunca entendí nunca entendí cuál iba a ser su función ahí y vi desde el primer programa como unas discusiones porque ella no dejaba hablar a nadie entonces desde ese momento yo dije no es que como que no vi una fusión como que se sentía como que todas se odiaban ay no 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 como que estresaba ver ok voy a poner en el tema cosas que yo siento de afuera ok para en el caso tuyo que haces este tipo de comentarios tan incisivos fuertes te ganas enemigos gratis a veces pero es parte de tu trabajo y hay que respetarlo y entenderlo y hay que tener dos cojones para hacerlo no todo el mundo tiene los cojones para hacer farándula a tu nivel yo siempre he dicho que eso yo lo respeto lo admiro a mi no me gusta la farándula maricón no se nota que no te gusta pero tu no estas viendo la transición que estoy haciendo en de extremo si claro si pero quieres que te diga la verdad que me gusta más verónica enfocarte ay dios mía que hago ajá no voy a decir mentira si no me va lo de ser tan eh si lo que creo es que en de extremo son muchas mujeres y no te va a permitir brillar porque es demasiado quien te dice que no mana quitándose el micrófono las unas a las otras mi amor pero espérate porque ese micrófono no se quitó así porque sigue ese micrófono se quitó porque hubo una situación y porque produció mando una cosa y ahí no estábamos en un huevo y donde porque haya muchas mujeres no significa que yo no vaya a brillar porque yo estoy muy no he dicho que no oye la vuelta espérate jamás yo estoy a favor de lo que tú estás diciendo lo que entiendo es que el programa no te deja brillar yo trabajé en ese programa el programa no me deja ay dios mía ¿por qué Jessica? porque entiendo que solamente presentas un minuto mamá yo estuve ahí tres años cuatro horas diarias presentas un minuto cuando presentas es solamente aquí viene ahora José Alberto Canario ya hacen pequeñas entrevistas creo que no te da la oportunidad de hacer de repente bloques enteros donde la gente pueda escucharte por eso es que enfocarte Jenny Blanco hace catarsis y para mí estoy siendo muy honesta mira que yo no me la juego mucho la Jenny Blanco que yo veo ahora la amo y me fascina esa es la Jenny que yo siempre quise ver y se lo puedes decir a ella y te voy a decir una cosa que se lo dije a ella en vivo sí para mí Jenny Blanco de todas las extremas la superó a todas total porque aparte de la preparación hizo la transición de estar en plataforma de radio y digital es lo que se está consumiendo entonces creo que le lleva como par de pasos por encima a todas atención Geire no estamos hablando que sin comportamiento que sin estilismo estamos hablando en actualización estamos hablando en tendencias de plataformas digitales porque la gente coge los cortes cuando no son ojo con eso los memeros voy al punto con esto que voy contigo tú puedes hacer una transición pero tienes que hacer una transición que te permita dar lo mejor de ti al 100 ejemplo Nelfa es buena en lo que hace María Luisa es buena en lo que hace pero son cositas tan cortitas que no es lo mismo que cuando tú llegas te sientas y haces una entrevista con X doctor y te veo fluyendo a que tú nada más hagas una presentación donde hay 6 mujeres y habían 3 hombres sí yo te entiendo Jessica sí yo te entiendo pero Pasha siempre me decía no es salir mucho es saber salir y en un momento tú vas a hacer y vas a viralizar si se quiere lo que tú quieres vender de ti ¿y por qué Jenny rompe más entonces en Fogarate? quizás porque está encartonada en lo que era la presentación de televisión de antes pero ok pero para mí María Dora brillaba en Fogarate que en otras plataformas pero voy voy con esto porque en el momento donde ustedes entran donde tú entras las extremas anteriores comienzan a ser como Cocorí que amor que si Gaby es la única que pega que si las otras no honestamente cuando ese sabor comenzó real ¿qué te pasó por tu cabeza? que no me importaban ninguna que me valía nada la opinión de cada una porque yo me sé su repertorio de todas y aunque yo venda más ser más extrovertida yo te doy fake testimonio que yo tengo un historial mucho más limpio que muchas ¿tú entiendes que tienes el historial más lindo de las extremas anteriores? ay qué problema porque yo sé que es bueno hay que ver como la gente lo vea desde afuera pero yo sé lo que yo he hecho yo y te podría decir que que sí ok no te voy a las admiro y todo porque yo no las estoy denigrando no 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 porque hacen un trabajo exquisito ¿como personas? ellas como personas no sé por qué no son mis amigas ¿no te parece aburrido con el tema? en ese momento me pareció que estaban aludidas no sé por qué ok y respeto su trabajo son excelentes profesionales me encanta lo que está haciendo Nayoni en Tunay me encanta me lo disfruto ella como persona me cae súper bien es más voy a retirar un poquito Nayoni no sé su vida bueno sí he escuchado rumores pero lleva una 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 como un historial ni siquiera la carrera como mujer muy limpia y eso es admirable ¿te quedas en extremo? honestamente si no me votan si ok ¿no planeas tener un proyecto propio? pero no ahora ¿te gustaría tener? si tú supieras que yo estaba planeando era un canal de YouTube pero pero con contenido pero dividido en ayudas a niños ¿sabes lo que hace Capricornio con delincuentes? a mí me gustaría como con niños que tengan cierto tipo de problema y que llegue el canal a monetizar y cada video que se haga con ese niño que sea para ayuda para su enfermedad me encanta la idea lo que sabe es que ese tipo de contenido no es viral tristemente se me hacen en Instagram se me hacen viral yo he ayudado personas y wow me siento muy agradecida con la gente es porque a la gente le encanta exigir pero cuando ayudas no consumen contenido de valor si pero yo no lo quiero hacer directamente de eso sino dedicar recaudar ayudas para causas el Pachán dijo en una entrevista te lo digo porque fue tu ex jefe y compañero de trabajo mío también en una oportunidad de la misma plataforma en Estados Unidos que para tu poder entrar en los medios habían entregado literalmente fueron sus palabras es que bueno que te digo porque hasta donde yo sé yo no entregué Catherine Amesty no entregó ni Scarlett Collado hasta donde yo sé porque yo no puedo meter la mano por nadie no sé si Nelva entregó lo dudo porque lo dudo y porque se riempio pero él si tenía una novia una novia que supongo que lo dirá por eso porque ella iba a entrar como maquilladora entregó y fue presentadora y jefa de todas las que estaban ahí supongo que lo dirá por eso pero para mi novia que es su pareja actual no su pareja actual la sacó casi por lo moño y jamás volvió a color visión pero ella sigue siendo su pareja actual la que te digo no no su pareja actual es Mañen ok en ese momento él estaba con ella con Mañen sí pero Mañen vivía afuera y ella vino y puso el orden ok relación tuya actual con el Pachá bien agradable ¿sientes que su forma lo destruye como presentador? no él tiene talento ok él anda detrás de lo que todo el mundo está buscando vivo en una entrevista que vi en su momento sé que fue un poquito vieja pero yo dije déjame investigar varias cositas para tocar los temas con delicadeza que por cierto hablaste del beso negra hablaste del trío hablaste de fantasías tanto que me acabaste hermano y lo dijiste todo ahí pero ok ¿verdad? ah pero estaba loca yo pero es mi hermano Bandy que todo es válido porque él hace un trabajo muy cool él me cae súper bien te cuento en esa entrevista dijiste que Nelfa en su momento eso fue hace unos meses tú entendías que ella debarazaba matrimonio palabras textuales ah yo recuerdo todo y lo comenté en la página de Telemicro sí le dijiste gatica de María Romero claro todo yo recuerdo todo lo que he dicho de ella ¿por qué? porque tenía información pero hermana está fuerte esa información pero si tú vas a un escenario con un libro a decir que yo soy bruta ya tú estás provocando que yo diga lo que sé de ti y eso que la chancé la chancé ¿la chancéaste porque no publicaste pruebas? ni lo haría jamás ¿hasta dónde serías capaz de llegar con alguien que se mete contigo? es que yo real hoy en día yo suelto porque yo he madurado bastante pero conchole que día que yo manejo atravesar que no te podría decir tendrías que ponerme un ejemplo dime Verónica ponme un ejemplo y dime un día de eso que tú amanecas que tú no quieres ver a nadie ok ponme un ejemplo como hoy te voy a dar un tema ok hace horas Alexandra MVP comentó y enseñó pruebas a través de una de sus compañeras con el chat en la mano de conversaciones con Tekashi Six Nights diciendo que Tekashi le iba a comprar prendas de diamante y ella dijo que no que supuestamente él estaba esperando que ella fuera de viaje como para darle regalos y ella enseñó las conversaciones diciendo Tekashi también me escribió a mí poniéndome en el lugar de Yailin en el lugar de Yailin y mi opinión también y en el lugar de Verónica Dios mío es que me voy a ver como agresiva no no en el lugar de Yailin yo la ubico donde ella está como pero eso es lo más fácil ubicar a Alexandra damos ejemplo en que ella anda busco su vehículo sé dónde vive o no sé qué figura pública ok y como mujer tú y yo vamos a vernos la cara de por qué tú tienes que venir a dañar mi relación porque aunque digan que no es dañar mi relación a salir a divulgar cosas que yo entiendo que Yailin tiene que tener cosas de ella y no lo ha hecho para que tú veas una muchachita como dicen inmadura de 21 de 21 se sabe manejar mejor que esta señora que tiene una trayectoria y milla que eso mete miedo pero mi opinión mija yo creo que Alexandra no debería estar estar tentando el diablo porque ella sabe la historia que ella tiene con Mozart me atrevo a hacer un cuento porque yo no sabía eso que tú me dijiste me da mucha pena de Yailin a mí me da pena de Yailin porque yo voy en contra de que tú encuentres algo y lo destruyas entonces yo siento que ella está ensañada con Yailin una vez dijo que a Noel la enamoraba en una ocasión en Tik Tok insinó que estuvo con Sammy o que hubo algo entonces como que ya como que tanto se bate que el bajo molesta si yo como farandulera me voy a hacer de cuenta me voy a mover a Fogarate estás en Fogarate yo podría decir que cuando ella salía de viaje su ex pareja en ese momento ellos no estaban bien para nada ella le manejaba su Instagram y todo eso y su ex pareja para hacer coro y para compartir con amigos tenía que esperar que ella salga de viaje apagaba las cámaras hacían coro en el jacuzzi a Bebe Vida invitaban al pueblo si no pregúntale a Brea Frank que llegó a ir cuando eso Brea tocaba y todo Brea una vez me llamó y me invitó pero yo no pasé yo no pasé te invitó al jacuzzi hermosa yo no sé de quién era yo sé que era un penjado y había un jacuzzi yo no sé de quién era y había mucha gente el pueblo ok y muchas mujeres ok te pregunto como mujer ahora te dije eso como farándula tú sabes por qué porque yo yo siempre lo he dicho yo tengo como una mentalidad un poco machista pero esa mentalidad machista no me hace a mí dañar no porque tú seas mujer dañar eh una familia una relación yo te voy a decir algo que yo nunca se lo he dicho a nadie pero yo te lo voy a decir cuando yo estaba con el papá de mi hijo que veo que mucha gente comenta en redes que yo estaba con un hombre casado eso yo nunca lo he comentado pero me siento ya como en confianza no solo en confianza sino preparada para decirlo eh quizás estaba eh con esa persona pero hay hombres que te dicen no y yo te doy testimonio de que en ese momento no estaban si no estaban no estaban bien de hecho me decía que no estaban dentro de la misma casa porque cuando llegaba a República Dominicana hasta se quedaba en mi casa a veces o yo me trasladaba a Puerto Plata o y llego a ir a la casa de mis padres o sea para mi era imposible que me entiende si sabía que había una separación y yo salí embarazada cuando yo salí embarazada nosotros nos dejamos por problemas de nosotros no por nada porque yo soy muy radical y en ese momento la pareja que él tenía no la de ahora la de ahora no he compartido con ella pero me trata mi niño muy bien y yo valoro eso ante mira como tú no te imaginas gracias esa mujer me escribió la pareja anterior de él y ella me escribía cosas horribles yo embarazada y me preguntó que si mi hijo era de él yo como ya yo no quería nada con él no sabía si se estaban arreglando o si estaban bien o él me decía que no pero tenía una carrera no no podía tener problemas y es un hombre de muy buenos sentimientos no se merecía que yo le hiciera ningún daño pero tenía niños y tú sabes que yo le dije que eso fue otro aprendizaje yo le dije mi hijo no es de él ay yo creo que por eso que yo hoy en día soy tan yo decidí cuidar los sentimientos de ella de su familia aunque era muy chiquito pero también decidí cuidar su carrera porque eso le afecta a los peloteros Jessica y eso me perjudicó a mí que tú no te imaginas ¿por qué? porque ella se lo dijo a otra chica hicieron live me desacreditaron que yo le estaba pegando un hijo a él y él me decía obviamente y tenía la prueba de que tú dijiste que no por cuidarlo yo me comuniqué con él y le expliqué el por qué yo lo dije pero moralmente emocionalmente a mí me afectó pero yo te digo el sacrificio que yo hago para ni siquiera defender mis sentimientos ni nada mío sino yo soy muy yo no soy dada a hacerle daño a nadie aunque me comporte mal yo no te voy a hacer daño a ti significa que tú estás a favor yo nunca he dicho eso ni siquiera quisiera que se malinterprete no porque tú estás siendo honesta una situación que ya pasó sí exacto y que supere y que él siempre estuvo muy seguro porque siempre tú sabes ¿tu relación actual con él? wow es como una cosa ¿cómo te llaman? es como un amor-odio ahora mismo yo lo tengo bloqueado ok ¿se manifiesta con tu bebé? claro ok claro que sí cumple con las cosas que tiene que cumplir sí claro que sí no tengo ninguna queja Dios me castiga si digo que no a veces tenemos uno que otro problemita porque él no entiende que yo ando en una Porsche en una COD que si es con su cuarto él no entiende que hay enamorado por ahí que cumple no pero es normal que un hombre que mantenga a su hijo bien piense que tú estás tomando el dinero para otra cosa ¿en qué tú gastas el dinero amores? yo no tengo un peso yo tengo barata ok voy con esta con Nelfa pero ojo ay Dios mío ese tema te lo traje porque por lo de yaín y por lo que dije desde los coros que se hacían porque a mí no me parece justo que esa muchachita problema tras problema tras problema como que haya una mujer que ya le lleva milla años que puede ser su hija y que la tenga como concha le acorralaba bañándole su relación mira el problema que tuvo ella yo entiendo que tiene que estar bajo psicólogo o sea eso es envidia ¿no? recién dada a luz un problema en Estados Unidos la dejan parecer un día en Estados Unidos violencia entre comillas intrafamiliar ¿cuál sería la motivación a estas alturas de enseñar un whatsapp? joder joder dañar es una persona de corazón negro que se hace la víctima y yo ahora creo además yo le creo a Dalisa yo creo todo así sea mentira todo lo que digan inventen ya le creo a Dalisa ¿sabes por qué? total claro pero es que no mi amor es que tú no puedes andar por la vida haciendo daño inventando ya tú no eres víctima ya tú eres la que jode y te pusiste víctima tantos años y ahora estás haciendo algo peor que lo que contaste que Dalisa te hizo a ti mi amor ella se puso víctima ante la gente que no conocía pero la gente del medio de la farándula sabíamos que le hacía la vida imposible a Mozart lo he escuchado lo he escuchado ¿no? ok déjame hacer yoga date un trabajo date un trabajo déjame recordarme que yo no trabajo en fogarote y que soy venezolana y me pueden acabar si acabo aquí no tienes claro oh ¿puedo? claro claro que sí oye ma Nerfa y tú actualmente trabajan juntas se odian se aman se soportan se toleran te vale mierda yo la quiero pero me vale mierda su vida pero yo la quiero no yo la quiero tú no tú sabes tú quieres una gente yo la quiero no me quieras así a mi amor no pero es que yo soy muy antiparabólica por favor a mi no me importa la vida de nadie a mi no me importa la vida de nadie por eso te digo que me vale mierda su vida pero le deseo lo mejor claro si tuvieras un proyecto ¿la incluyes? no si sabes algo de algún marido de ella se lo cuenta ¿de un marido de ella? para ayudarla si amiga te está montando cuernos es que yo no hago eso ni con una amiga mía yo sí lo haría con una amiga pero todo depende si el abuso de esa es que todo depende porque si yo soy tu amiga te lo digo sí pero hay mujeres que se afician tanto que piensan que tú le estás contando porque a ti te gusta el marido entonces tendría que conocer bien la amiga sí hay un punto pero ok pero tienes razón dijiste en la misma entrevista como bandy que no te mato relajando pero no tenemos química ¿y cómo hacen el de extremo tantas horas? yo voy y trabajo yo me socializo más con los técnicos ah bueno mentira yo me socializo con Gaby con Jenny con María Luisa es casi con Nelco ¿verdad? ay yo si soy habladora trato de ser como yo le digo hola a veces a veces sí si llego yo siempre llego tarde en punto no me da tiempo a saludar mucho marica llega tarde sí en punto pero vale ok en punto eso bien pero la quiero si ella supiera el cariño que yo le tengo si ella no te hubiera dicho lo de los libros Nacho y la vaina en enciclopedia ella me dijo muchas cosas eso es lo más que se hizo viral pero ella me dijo muchas cosas feas cuando yo peleé eh 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 que tuve un problema en San Juan yo me acuerdo de ese video amor yo casi cojo parálisis facial yo nunca había sido víctima de la farándula me tuve que dar un viaje para Colombia para relajarme y gracias a Dios después que me subí en ese avión vine chilling pero cuando yo me despierto a las 2 de la tarde que veo Dios mío Espíritu Santo que fue lo que pasó veo a Nelfa insultándome por el grupo y Pachá lo único que me dice estás bien tu niño está bien pues tranquila a mí me han llamado de todos los programas yo no fui a ninguno ella hizo un mediatur diciendo que no se sentía diva del Pachá que no que pero no decía directamente Verónica que hay compañeras que hacen cosas que le destruían su jodida carrera que tiene una vida hablando de eso pero bueno yo no me sentí cómoda ni me sentí bien porque yo soy muy leal yo si soy amiga soy amiga y ella además que si te arrastran a ti tu problema eso no afecta mi carrera entonces de ahí ay es que no quiero ay es que ya con Nelfa ya yo la quiero yo no quiero tú sabes no y así vinieron llegando cositas y cositas y incompatibilidad de caracteres como la pareja ok entonces ya yo fui calando un poquito en el Pachá de hecho Mañen te voy a tirar para adelante Mañen me decía que ya se le quejaba a Pachá que por qué me ponía a hacer tantas cosas ay Mañen yo te amo había cositas si ok paso a la página farándula actual ajá ok de repente a lo mejor es mi percepción pero siento que está muy ácida y cuando siento que nada va a ser peor llega a algo que es horrible yo digo nunca oye eso no va a ser peor a lo que yo estoy viendo y el de siguiente la creta es peor ay sí hasta dónde va a llegar hasta que maten uno definitivamente sientes yo llegué a la República Dominicana esa ventana y honestamente yo no lo había visto todo tan fuerte como está hoy porque si habían cosas mamá en su época Luz Georgina ¿te acuerdas? sí claro saborcito megadivas arrastraditas golpeaditas yo no sé a mí me encanta Luz y me encanta Georgina Georgina como por perra y Luz como por gatica de María Ramos sí es como el antítese y las guerras de ella eran divinas pero cuando tú hablas detrás de cámara con Luz ella es una fiera me encanta y sus consejos son maravillosos y Georgina también es verdad no he tenido la oportunidad pero Luz me dio un consejo el día de su entrevista que yo creo que desde ese día yo he cambiado un poco Luz te lo prometí ¿cuál fue el consejo? que si yo supiera manejar mis emociones más yo te voy a decir la palabra que ella me dijo si tú aprendes a controlar lo que vas a decir y tus emociones tú eres una fiera tú vas a ser avasallante me lo dijo delante de Nelfa y delante de María Luisa me encantó y creo que tiene toda la razón y se lo tomé ¿y lo estás controlando? sí ¿tú piensas antes dar una respuesta? a veces si en la noche no me comí una gomita de melatonina entonces me han escuchado de melatonina ¿eh? porque acaso bueno pero te digo esto porque yo con Jessica en punto logro controlar los temas hay temas que yo no toco honestamente producción lo sabe me pasa lo yo digo no 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 hay necesidad no es mi línea no con Jessica Pereira yo logro controlar lo que puedo te agrego un ching de sabor pero me tú sabes pero tú no si en tu guión enfogar a testa vamos a darle hay que meterle al bloque hay que meterle al bloque ¿qué va a pasar con las mujeres que están en el medio? ¿cómo tú entiendes que van a seguir exponiéndose temas personales ya los niveles donde se están exponiendo? mira Jessica yo la gente cree de mí lo que lo que se especula yo soy muy hermética con mi vida personal primera vez que digo algo y lo dije aquí y creo que que puede servirle a la gente a que sea más empático porque lo que dije se trata de eso y ya pasaron varios años no pero yo lo dije puede pasar una vida pero yo lo dije más por empatía para que tú veas que a veces uno se sacrifica a uno por el bienestar del otro yo temas personales míos jamás yo no lo toco y sé cómo tratar alguna cosa pero si hay que meterle al bloque y yo sé muchas cosas yo aprendí a tener una medida en otro momento no pero sí aprendí a tener una medida porque una palabra mía te puede dañar la vida a ti puede dañar la vida de mi relación mi familia todo así es así es entonces tú puedes decir ok ninguna si te metes conmigo no tengo medida se me mete una cosa no puedo nadie es santo pero hay límites hay límites y yo entiendo que hasta los hombres se les va la mano en los límites actualmente sí que los hace ver mal sí entonces mi punto es hasta dónde vas a llegar no tú en general ok en la entrevista a Mandy dijiste voy con este tema con paréntesis que usted no se me es verdad hablando habladoría Jessica porque en ese momento dime tú hablando mentira porque tengo que ya te dije que te voy a decir la verdad y simplemente la verdad hablando muchas mentiras porque hablaste mentiras porque quería vender una imagen de ay no sé quizás porque mi mamá iba a ver la entrevista tu mamá va a ver esta que la vea ok el imen se reconstruyó una vez va a la segunda dicho por ti viene la segunda ¿por qué más? mi amor porque yo le pregunto tú has estado con una chica virgen déjame mover esto de aquí si no has estado por una fantasía y ya es que hay gente que no saben que es un imen es una telita pa ya pero no te estrechan cuando te hacen el imen no es nada más el imen es que eso es una membrana ajá y se le da como un punto a la membrana ok como que te rompe una puntita yo no tengo necesidad de que me estrechen a uno y cuando la tenga mi amor que me encojan eso que no quepa nada cuando la tenga ¿cuál es la necesidad de hacer otro punto en el imen? porque el chico que me está tratando veo que es muy espléndido y entonces creo que me ha leído a pi el que estoy conociendo porque yo siempre estoy conociendo ok y abierta a seguir conociendo lo vas a espantar no porque él sabe como me conoce no pero es que Jessica yo no he dicho nada malo yo estoy abierta a conocer personas y yo soy soltera porque yo no tengo marido ni me he casado no tengo una piedra puesta ok que necesito un hombre para que tú te fijes en él dime la verdad ay que huele rico que sea educado que regale flores déjala mareo que me mantenga no pelotero no ya no no ya no no Ana Fernández Tati Junior ay Dios que rico está vi un video de que mío haciendo que tú estás segura que era yo yo nunca me he grabado mamá sale rubia te he grabado mira ella dice mamá y yo me iba a poner mala yo me iba a poner mala mi dinero mala soborname para un video yo besito besito no esa no era yo activa Giancarlo un hablador no 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 él es un colágeno él podría sí estaría abierta a conocerlo abierta no dispuesta por qué no han enseriado esa relación qué qué por qué no han enseriado la relación qué relación amor te repito yo soy soltera y estoy conociendo un chico te gusta Fernando no no para nada júralo por tu himen estrecha no no me gusta pero sé más directa porque no de gustarme a mí me gustan los varones se dieron besitos no no se precia a mí la del video no igualita miren no quiero ser demandada no estoy muy tranquila amor no yo creo que ese niño no ha casado ay yo no se ha casado no él es casado no yo no sé nada de él lo último que supe que vivía en Marbella en Marbella que vive mira el serrín ok ah no se mudó sí sabe mucho para no saber nada mi amor yo doy deporte en de extremo con choco con choco yo tengo que saber yo tengo que saber la idea de los peloteros claro verónica la choco claro claro no pero sí sería un buen le hace su jueguito ahora mismo sí que estoy conociendo un chico Jessica quién es ese chico que hablas tanto un chico puedo ver su foto ay pero pero Jessica y tú no vas a decir nada ningún lo juro por lo más sagrado de mi vida ok mira tú que estás ahí viendo le enseñé la foto real una cosa mi amor yo soy fina y vi el nombre y todo dinero amor amor ese es tu secreto pero es conociéndolo Jessica es conociéndolo pero estoy pero estoy pero estoy ¿hijos? ¿qué? él ¿que si tiene? sí ok ¿lo has chapeado ya? ¿qué le quitaste amiga? Jessica yo no chapeo una chapeadita el año no le hacemos a tu marido no para mí chapeo es tú quitarle algo a un hombre que que no te gusta que tú sabes que tú no le vas a corresponder en nada pero un hombre es que yo siento que mira como mira como yo me enamoro yo no necesito pedirte tú sabes que yo tengo responsabilidad y necesito y a mí lo que me enamora de un hombre es que que lo que yo gano en mi trabajo para él eso no existe pero eso no se le da a todos porque hay que saber que la posibilidad económica no se lo permite pero él tiene que ver tu necesidad y si le nace no le nace él la pare no es que le nazca es que tiene que parir la cesárea pujone a como él quiera ¿te gusta el tigre? por lo que se ve se ve que debe ser adivosa contigo ay Dios mío padre vi muchas marcas rápidas en esa foto pero ok si el muchacho cae en olla lo mantengo Ana por favor no mi amor porque cuando un hombre te lo da todo y tú y es después no me acabes a Ana no espérate que tú me dijiste detrás de cámara que de tantas cosas dije que tú mantendría a tu marido si cae en mala tú me lo dijiste claro ma normal si tú tienes una pareja son siete años casi Jessica dime si no es justo si tú tienes una pareja que te da hasta la respiración y cae en mala tú no te vas a sacrificar todo hasta el momento salgo mi amor a de prepago a de mi marido pero no le voy a dar muchos meses tampoco si se acomoda porque no somos locos ¿verdad? tres no tres no tres poquito no hasta que se pare pero hay que ver si no dura mucho lo que se para pero yo también entiendo que tú ves tú calculas o sea eso se siente eso se siente cuando una persona es abusiva se siente cuando un hombre es adivoso se siente cuando hay planes en futuro y crecen se siente además que yo voy a ser más clara un hombre que esté con una mujer del medio sabe que tiene que gastar Jessica ¿sabes lo que me cobró Jesuario hoy por este estilismo? ¿cuánto? peinado maquillado y en dólares cobres y azarosa además sí o sea que por eso es que lamentablemente la gente dice las mujeres del medio tienen un un high quality un nivel de mantenimiento alto no lo digo de la forma vulgar lo digo porque hay gastos hay chofer hay maquillaje hay muchas cosas que de repente otras chicas que no tienen este estilo de trabajo no tienen sí y te voy a decir algo también cuando un hombre se preocupa por tu presencia si un hombre tiene tiene posibilidades y se preocupa porque tú tus posibilidades se asemejen y tú brilles eso vale dijiste por esa misma línea en Estona Radio que los hombres de la televisión para ti son ratones y que no tienen nada Jessica pero tú ves lo que uno guaya la yuca siendo mujer que dime tú te estoy preguntando a ti ma sí lo mantengo lo sostengo pero pero rata pero no no como persona no te hablaste de que no habían dinero no 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 tan roto tan roto no saldrías con nadie en la televisión famosa yo ok me gustan los hombres bajo perfil ok ¿por qué dijiste que eras virgen de chiquita? porque no lo he dado pero prontamente creo que sí si me convencen sí ¿el pana se lo merece? el de Lima hasta los oídos se merece ay Dios mío yo que dije que no iba a venir a donde Jessica y aquel corto de los oídos ¿no? yo viendo los membres yo tratando de limpiar mi imagen mi amor y no puedo pero estoy por hablar hoy tranquila ok sigo faranduleros que entiendes faranduleros especialistas en farándula que no hacen la función que deben de hacer y que tú dirás no estás en el medio ¿quién es? que sacaría ¿cuál es el farandulero? voy por nombre enfocarte todo el programa de la mañana fogón Richard Kenny el mismo Luigny saco a Luigny es que Luigny no es farandulero Luigny es como hilo conductor pero que tú entiendas que no es buen farandulero es que Luigny es como entrevistado locutor Luigny todavía no estoy a tiempo de que me liquide de la mañana a mí me gustan todos ok de cualquier programa de farándula que tú sientas que como farándula no le dan el push que se merece ok farándula está en la mañana esto no es radio esto no es radio solo es el segmento de Alida B si el mañanero está la aldea el mañanero bueno el mañanero a mí me gusta como hace la farándula ni siquiera lo mismo a Juan Esteban si me encanta Irina 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 paola siento que daría durísimo pero no hay cual paola cristal en los dueños del circo ella lo hace muy bien pero no hay forma yo le dije paola mira yo me voy la primera que supo me voy de los dueños del circo yo era la única figura que iba a diario con Alida B esta es tu oportunidad de coronar y quedarte ahí no hay forma paola hace mucho host bebe fuma tequila fuma juca tequila pero lo que pasa es que la condición de su niña no le permite dar más tiempo pero paola excelente en eso que por cierto creo que ella perdió ella perdió el miedo en los dueños del circo porque ella era súper introvertida paola sigue dejándole justamente ese lío a ella pero ella me subió mucho si me encanta yo la amo es que ir farandulero es que no sé sin filtro todas las féminas que están para mí escandinavos y faranduleras ¿por qué? es que yo veo a Candy como una figura tropical como una cosa como chula de hecho cuando va a tuyir ni se le cree que está tuyendo Candy muy chula ajá Sandra la consumo ok la consumo porque porque da números pero Sandra para mí podría dar más hasta para su propio proyecto ¿quién más? que le fue muy bien cuando empezó sí Caro wow es que yo no puedo hablar mal de Caro porque a mí me comparan de que que la tasa de rechazo mía igual que la de Caro pero ¿tú no tienes tasa de rechazo así? ella la tiene más alta yo lo sé eh Caro es que Caro puede ser mejor farandulera pero ella quiere a veces ser como muy de 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 que mi opinión determinada y la farandula no se trata de eso eh ¿quién más está ahí? eh ¿quién más está ahí? ¿Denis? no 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 Denise no no la farandulera ¿qué es eso? no ¿y Yulay? Yulay pudiera ser pero tú no puedes abrirte campo empezar en los medios con enemistad aquí allí 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 Jessica tú me conoces hace un tiempecito yo salí de los dueños del circo ¿verdad? del programa de Candela y tú puedes escuchar cosas de mí en las redes pero donde tú me has visto que yo llego es como me trata la gente con amor exactamente entonces yo no te puedo decir que yo tengo enemigo en el medio no te puedo decir eso no te lo puedo decir en el medio no mira yo tuve un choque con Sandra duro y Sandra me ama y yo le he llamado ¿cuándo tuvieron ese choque? eh un día que ella me dijo ancha y yo le dije que se dé dos puntos porque porque y después de ahí ella sabe que cuando ella tiene guerrilla con quien sea yo me manifiesto con ella trabajar juntas después de lo que pasó ¿con Sandra? no tú no porque ya tuve ella no lo peor que pudo haber hecho en su vida ¿por qué? mi amor pero es que es que lo último que tú puedes perder es la dignidad el respeto como mujer pero luego que yo hablé con ella la entendí y no la juzgo si hay algo que yo no juzgo a nadie todo el mundo carga su su cruz y la entiendo y que le de pa'lante lo único que yo le aconseje que no me importa que 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 se sientan ofendidos otras partes es que se dé su lugar y que no deje que nadie le pase por encima y que no permita que esa situación se la restreguen en la cara cada vez que pueda que de hecho hoy pasó ella y dio una respuesta y dijo estoy harta de que utilicen mi vida personal para que le parta la cara a quien tenga que partírsela porque concholo en tanto huele la flor pito que te digo de la pito que no se meta conmigo que voy a decir el mario de una presentadora que ella me dijo que se cogió que no se mata conmigo que estoy harta ya ¿conozco la presentadora? si este es mi último recurso ¿tú sabes por qué? esa está no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque yo la quiero y porque es muy feo pero para que la pito sepa que yo que maneja una información ella sabe que yo manejo todo me estoy conteniendo porque Jessica son atropellos solo por felicidad quien es la presentadora ay mi hija no ay mira se me fue el fleco me pongo mala gracias a Dios que está de ese lado la conozco de la planta televisiva si la pito ¿de qué planta televisiva? ¿de donde tú trabajas? mira muchacha no que se yo yo no entendí lo que tú me dijiste no lo que pasa es que me atropella bastante mi imagen habla de cosas de mí que no sabe ¿por qué se odio? yo recuerdo que la última conversación que tuvimos fue en Bolvone y ahí ella se enteró que yo iba fuera de extremos porque René me dijo que guarde el secreto yo había firmado el contrato y en ese momento minutos antes ella había dicho yo le dije a René que si no era como presentadora en las cuatro horas en ese momento era cuatro horas que yo no iba a entrar pero René me había dicho que no dijera nada aunque la pito fuera mi amiga si porque se filtró si entonces yo le lo único que le pedí a René habla con Alidavid y Enrique pídele tú que me dejen salir de ahí si ellos no me lo permiten yo no lo voy a hacer porque los adoro y les agradezco demasiado entonces después de al día siguiente no el día anterior la pito me había dicho no porque tú eres tan buena comunicadora que ni alcaste y te han invitado y ya yo estaba contratada y ¿te sentiste mal? no o sea una discusión que yo le pido a Alidavid todos los días del mundo que la publique que yo le digo que yo le digo pero yo soy tan profesional que a mí si me buscan en los lugares y si me contrataron y le dije ahora sal tú sin el disfraz de la pitoniza y vea los programas me podía ir sin maquillaje a los programas yo quisiera que eso pare ahí porque yo no me meto con la pitoniza yo no hablo de la pitoniza pero tanto le cae la gota a la roca que le hace un hueco que te sientas mal sí voy a dar tres nombres y voy a dar tres nombres porque en tu caso tu especialidad es hacer críticas del medio Chedi Fausto Wasson ay que cliché Chedi no Chedi tiene mucho que no opina opinadora no pero sientas que le hace daño sus carreras y ella sigue en su carrera claro que para mí Chedi excelente oye creo para mí Chedi excelente pero ya yo la borré como actriz como comediante ¿por qué digo creo? porque en su momento ella me acabó con Sin Tabú pero entonces lo que me acabas lo haces exacto Chedi lo hicimos sí y que también pero ya te lo comento por ejemplo ella también me hizo la cruz porque ella entendía que yo a lo mejor tenía que pagar las cosas de la otra plataforma donde ella estaba que lo que ella hace y con las otras personas son sus guerras no las mías pero amén pero te lo digo porque en una oportunidad habló de que eres exhibicionista pero entonces tú enseñas un solo mi amor no es eso que todas las fotos que ella se hacía eran en bikini que se hace y todo eso y y es muy feo yo siempre recuerdo que mi mamá me decía que cuando tú tienes una hija hembra tú no puedes hablar de otra mujer y más si tú estás criticando algo que tú haces y que tú entiendas que tu hija tú deseas que sea del género no que sea diferente a lo que ella es y hace y respeto su carrera con eso no estoy hablando mal de ella claro pero que también tu hija es artista del género urbano tú tienes que entender que lo que tú hagas va a repercutir en ella con la farándula pero amén ¿sabes qué? me cae muy bien es opinador pero como que tiene coherencia con lo que dice donde Watson toque a mí me encanta pero yo se me explica Watson ¿por qué? una vez yo le entregué unos puros a Watson que le mandó un amigo mío de San Juan ni me acuerdo quién se lo mandó pero nos reunimos en un restaurante se lo entregué le hice un video así ya me acordé y nos seguíamos y todo porque yo tuve el problema en en San Juan del pleito él hizo del maldito Watson pensando una cosa basada en mí dejé de seguirlo y yo le tenía mucho respeto de hecho él él admiraba la carrera del papá de mi hijo en ese momento y el papá de mi hijo era loco con él y yo hasta lo enlacé y le pasé el número mira Watson te quiere conocer y viceversa y así y me pareció como injusto como atacarme o quizás decir una indirecta sabiendo que ella sabiendo tu situación no y que ella me trató porque yo soy muy consecuente hasta con haber compartido aunque sea 20 minutos contigo hay un tacto te une algo con esa persona Fausto él me cae bien pero él está loco él me cae bien él es chévere yo creo ya creo que es un personaje él va a veces medio tragueado y ahí todo pero yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo y a mí no me ofenden sus palabras ¿me entiendes? y su hermano también me cae súper bien a mí me gusta no como hombre su trabajo como comediante te voy a dar parejas para que tú me des tu punto de vista parejas que tú entiendes que pueden amarse de verdad sé claro tú sabes una mujer que no tiene una da opinión del otro pero dale vamos a darle esto es parándula y parejas que tú entiendes que pueden ser lindas de redes arranco Nayona y Abel y tú me vas a poner en esa linda de redes ok Sandra y Creice amor, odio linda de redes pasión de todo hay ahí cuerno de todo Carlos Durán y Zoe ¿quién es Zoe? la novia de Carlos Durán dije una rubia que él estaba oficiado y todo seguro hay amor porque él se ve que él es sano ok y su pareja di lo que sea Jessica y Edward dos promiscuos dos enfermos se gustan no sé esa gente tienen una vida y como que se gustan demasiado no sé no sé yo no sé pasa más del amor ¿verdad? y eso es bueno una locura ¿no? como un morbo una cosa él no está aquí encaramado encima de ella porque estamos grabando dime si me equivoco es verdad Jailín y Tecachi conchale que a mí me hicieron una historia de unos 400 mil dólares que él quería por ese sonido pero yo lo veo como emperrado a los dos porque hay cosas que dicen así por negocio y terminan en amor 400 mil que él supuestamente a mí me hicieron una historia cuente de que él quería la que era de Anuel y era vía negocio supuestamente sí es una anécdota es una fábula la gente que me lo dijeron son de credibilidad lo que pasa es que me matan me acribillan son gente que andan con secar peine 30 no que él primero inició como un negocio y parece que se enchuló o sea él quería no él quería ofrecer 400 mil dólares pero evidentemente se enchuló ok se han dado casos eh sigo con las parejas Yuvelky y Marcos ay dios Yuvelky claro esa gente se ama Yuvelky otra gente ¿qué pareja me queda fue del medio? no hay sí hay que tú no la quieres decir ¿quién? te lo juro no me acuerdo pareja del medio sí de famosa sí no tampoco sé no me acuerdo denme nombres allá atrás diablo que voy a estas son no me acuerdo de nombres Lisa Joel sí costumbre más que amor digo yo hace demasiado tiempo yo conocí a Lisa en el Miss República ¿cuánto tiempo tienes juntos? creo que desde ese tiempo 2012 yo hace casi 10 años ¿amor? no si tú quieres amor ok el regalo más caro que te han dado además de la Porsche yo no sé a mí no me han dado muchos regalos caros pero a mí me dan mucho dinero ¿eh? la chumó más alta ay Dios no, no sé dame un número es que me van a hacer un regalo el mes que viene entonces es más caro que esta ponte amiga para que para que el compañero sepa de que tiene que pasar esa cima lo que pasa lo que pasa es hermano supero yo que la próxima guagua me la voy a comprar yo entonces tú no me puedes poner en esa yo todo mi vehículo lo compro yo regalo regalo ¿cuánto? las flores me gustan papelera yo amo las flores yo también pero ese no es un regalo que tú digas guau es que no quizá un vehículo ok sí porque a mí me han regalado dos vehículos qué fina casa que si me han regalado mi amor el que me está conociendo tiene que regalarme un penthouse este año saludos buenas eso está eso está joseado ya no es que diga ¿eh? de dos pisos de lo que él quiera está de medio piso tipo estudio a mí no me importa cortico chiquito es que después que tú regalas una guagua tú no puedes venir a regalar ¿qué me va a regalar? claro esta pregunta te la voy a hacer ay Dios mío pero corten todo eso no voy a cortar nada no pero él no vive aquí él vive en Rusia es que yo vi sí es ruso sí qué rico ah veladoras eso tiene una pinta que es dominicano de plátano power mi amor ese peinadito para atrás y esa checamana blanca no está amor no me hagas revelar el nombre no 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 pero petrolero ¿eh? petrolero no él él viaja mucho a Dubai y él dura como un mes en Dubai viene dos tres días y así amigas no lo presentes me van a empezar a mandar bien a mujeres déjalo guardadito amor oye experiencias con hombres de la siguiente manera en tu vida te sacan a comer y el tigre en la mesa comienza mira porque yo tengo cinco carros dos apartamentos y tú dices ay estúpido baboso ¿te ha pasado? no no porque yo no salgo a conocer gente así ok no yo eso si alguien me quiere conocer tiene que ser como que se da como que estamos que estamos aquí y si me piden mi número yo ya investigué esa biografía para dárselo ok eso no es lo loco ¿qué pasa si yo reviso tu DM? ah bueno ven ¡ay! pero hay que ver si tú quieres ver porque yo lo tengo dividido no dame perra voy a buscar en donde están los checkmark ¿en general? sí no borres ¿los verificados? ¡ay! maricón ¿le viste el número al tipo? sí ¿para qué? no para dialogar una entrevista ¿y te vas a ir a Miami con ella? ¿qué? no no fue así ¿quién es este? que dice feliz año amor ¿quién es ese? a ver deja ver deja ver a buscarte algo no estoy buscando nada ah que si te busco una cosa te pone mala ¿de qué? ay pero para que ya vea yo no estoy haciéndole contenido a nadie para que no vayan a decir que yo soy chota es para que ya vea te voy a poner mala Jessica en video ¿va a superar lo que yo vi? sí todo por completo ah me ven ¿qué año estamos? yo llego a mi casa a fumar jucas de la ansiedad quedo yo así Jessica te va a poner mala ve hablando ahí con el marido tuyo baby voy preparando esa jucas de menda después de operada yo tenía mucho que no fumaba pero hay que prepararla ¿no? Jessica ¿tú estás segura que tú quieres ver esto? sí dame mira que yo hice una entrevista y la tuve que borrar después pero yo te voy a enseñar otra cosa ay Dios mío que yo no sé de pelota ay Dios mío te volvió loca ven que te voy a enseñar otra cosa que te va a gustar más déjame y yo lo tenía en favorito pero lo tuve que quitar deja de borrar porque tenía una pareja que me revisaba ay sí yo creo que tengo en favorito dame ay no Jessica no lo encuentro doble al Instagram ven dame por el nombre por el nombre por el nombre te aparece no hay en Instagram ¿quién es este? a ver ¿y quién sabe? oh otro equipo ¿no? otro equipo ¿con otro equipo? ¿le pasas a estos peloteros de este país? ay venga vete ¿qué tú estás viendo? no me lo vas a quitar mi amor me tiré muy tenso a ver pero enséñame para yo saber lo que tú estás viendo pero a ver a ver ay qué ¿tuviste lo que yo le dije? ¿tuviste lo que yo le dije? maricón ¿en serio te pasaste? rastrera ¿qué? eres una rastrera pero a ver ¿y quién es ese? no mi amor pero espérate yo nunca leí nada que tú eres loca que me escribe una cosa que lea no ¿quién es ese? ahí hay funcionarios también sí o sea tu carrera está en mis manos marica para que todos nos pongan que yo soy ¿verdad? ay dios mío señor ¿puedo leer? no lo voy a leer yo para leer bueno no es que fue un punto fue un punto ¿verdad? maricón maricón este es el tipo tan famoso a ver ay él es muy famoso déjame que todo lo que no sea es verdad yo no sabía enséñame oh y yo hablé con él ahora tú tienes tremendo equipo aquí amor aquí como cinco y este háblame ¿quién es? ay sí una vez sí pero no no él me escribía pero yo no le leo a esa gente ya yo no puedo dejar de ver ya ok ya ¿qué? ¿qué? ella me tiene yo 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 me pongo mala ay dios mío no pero no ¿tú sabes lo que cuesta mi silencio ahora mismo? que fugarate que sin filtro que hay muchas cosas Jessica no y hay cosas que uno borra ay Jessica no me lo merezco pero déjame me acuerdo de todo lo que vi Jessica pero dame ¿dónde estás Eduard? levánta la mano esa es esa es la prueba certera de una cosa que tú me preguntaste pero tú no vas a decir te lo juro por Dios se está moviendo o está calgando no es pelotero no es pelotero ¿qué? ooooh Ya, mírame ¡No! ¿Y me hiciste ver eso? ¿Y qué? ¿Y me hiciste ver esas cosas? Claro, para que vea que sí que era real confirmándote Bueno, señores, está llegando su final, ¿no? ¿Metas, amor? ¿Qué hay? ¿Futuros? ¿Planes? Ay, ¿debo borrar eso? Sí, si el tipo de Rusia ve eso Ucrania, el Segovina Ahora mismo la guerra, ¿no? Adiós, guagua Vipenhouse ¿Metas? No sé, Jessica, yo quiero Aunque eso, me está yendo muy bien en la radio Yo quiero, me está encantando la política Sí Y me gusta mucho consumir Bueno, es que yo crecí viendo a mi papá en eso Me gusta mucho lo que está pasando conmigo en Destremo Quisiera marcar algún precedente De que se puede hacer ambas cosas Una transición Sí, o de hacer ambas Porque René me sacó de los dueños del circo Porque me decía, no te va a funcionar cambiar Si sigues haciendo farándula Pero yo lo estoy haciendo sutil Quiero crecer en mi carrera Vengo con un proyecto por ahí Yo tenía un proyecto de ropa deportiva Y lo cancelé Porque vengo con uno que genera más Ok Y es muy chulo Y con Dios mediante Le voy a dar carácter Y ya para finalizar Las chicas que se ven reflejadas en ti Que dicen que en los medios de comunicación Se asustan Que no pueden Que si hay que entregar Que si los tigres Que si no No, no hay que entregar De hecho yo nunca he tenido a nadie De la comunicación Quien me dio la primera oportunidad Como comunicadora Montjuvere Lujvere Lujvere me llamó Y me dijo Ven ahora Pero no como bailarina Porque di a luz Donde Pacha Y Pacha me recibió Y el mismo día Me dio un micrófono Porque aparte sabía Que yo era profesional Nunca No te puedo decir Que en ningún programa Nadie me enamoró No te lo puedo decir Que en ningún programa Nadie me he enamorado Bueno Un dueño de una plataforma Si me enamoraba Pero tampoco nunca Me ha ofrecido Ni que trabajo ¿Me entiendes? O sea que No tiene nada que ver Una cosa con la otra Es que yo sospecho Que sí que es un chisme Que no Que sí que tú No ibas a trabajar No entendí lo que dijiste Pero ok Sí ¿Me enamoró? Sí hace mucho tiempo Ay yo no sé nada No me voy a tener aguas Ya mi amor Con lo que yo vi en ese DM No necesito ver más nada Mi vida está corrompida No sé cómo voy a dormir Pero yo no tengo la culpa Ahora bien ¿Tuviste que yo respondí a algo? No ¿Vamos a ver verdad? No ¿Respondiste? Ocho 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 Pero no comprometedor Un hola Una cosa Y cuando pusiste abuelco No sé quién para mí A mí ¡Ay tú le diste! Bye Oh Dios mío Cáncélalo Mira se me fue el fleco Maura Ahora sí me odio Espera